9 en punto, y esa es una de esas noticias que ya ni siquiera nos indigna, sino que nos duele. Según lo dice una alerta de la Contraloría, contratistas del ICBF estaban alimentando a 15 mil muertos en tiempo de pandemia. El presidente Duque anoche calificó a estos operadores como ratas de alcantarilla, pero ¿cuáles fueron los hallazgos del ente de control y qué dirá el ICBF? Establecemos a esta hora contacto con María Fernanda Arrangele, ella es la directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría. Directora, muy buenos días. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Muy buenos días. Bienvenida. Directora, ¿cuáles fueron esos hallazgos y cuánto tiempo se tomaron en detectarlos? Bueno, eso ha sido un trabajo de aproximadamente tres, cuatro meses, donde por instrucciones del señor Contralor hemos realizado un seguimiento a todos los recursos que se han destinado para la pandemia. Hoy les contaré un poco sobre cómo se hizo el trabajo en el caso del programa de canastas nutricionales. Hemos levantado más de 69 alertas, 69 alertas porque las otras las tenemos en verificación, sobre temas de fallecidos, 15 mil fallecidos, beneficiarios, tutores, porque en este caso la pandemia a quien reclama la canasta para los niños son sus tutores, de más de 28 mil entregas. Fue un trabajo que se inició, primero que todo, revisando las 120 mil planillas proporcionadas por el ICBF, donde aparecen registradas el recibo de dichas canastas. Estas planillas fueron transformadas a un texto líquido a través de tecnología y posteriormente convertimos una gran base de datos donde jerarquizamos los diferentes datos que debíamos cruzar. El primer cruce que realizamos, lógicamente, fue con la Registraduría Nacional, porque necesitábamos saber si estas personas existían, estaban vivas o estaban fallecidas, porque muchas veces, y también otro de los hallazgos, perdón, hallazgos no, alerta que levantamos, fue el tema no solo de fallecidos recibiendo entregas de canastas, sino suplantaciones, duplicidad en las cédulas, así como bajo ejecución en los contratos de los operadores. Permítame, antes de continuar, entender esa diferencia entre alertas y hallazgos, porque es que usted decía hallazgos, pero inmediatamente se corregía y decía alertas. Sí, señora, alertas es lo que nos permitió realizar con el nuevo control preventivo. La alerta se realiza en la diaria a través de cruces de información o cruces con otras bases de datos y riesgos que nos levantan nuestros modelos. Hemos creado más de 10 modelos analíticos para los diferentes sectores y para el caso del ICBF, creamos un modelo especial para este programa, donde el modelo se alimenta de diferentes bases de datos y hace cruces de datos donde nos levanta unos presuntos riesgos de recurso público o, como en este caso, de las entregas que se han dado por parte de los operadores. La alerta es un tema preventivo inicial. El hallazgo es aquel que resulta de una actuación especial o de una auditoría o, finalmente, de una indagación preliminar. Entiendo. Eso es un cruce de información donde nos arroja hay fallecidos. Entiendo. Directora, pero entonces esas alertas sí se levantan sobre el hecho de que los recursos llegaron a personas donde no debían llegar, de que no llegaron a los niños o a los acudientes de los niños que necesitaban ese alimento, esa canasta familiar. Claramente, sí, el modelo hoy me está arrojando que hay 15.000 fallecidos que recibieron más de 28.000 canastas, esas canastas no llegaron a los niños. O aquel tutor que recibió más de 100 canastas. Al recibir más de 100 canastas, claramente unos niños no recibieron porque ningún tutor, papá, tío o familiar que se identifique como tutor tiene más de 100 niños a cargo. Directora, ¿quién es el responsable de que esos menores de edad no hayan recibido ese apoyo del Estado durante la pandemia? Bueno, hoy, en una fase preliminar, podemos detectar que no hubo una rigurosidad de los operadores al momento de entregar dichas canastas. No estoy hablando de todos los operadores, de los operadores que tenemos identificados que entregaron canastas a personas fallecidas o, como les digo, en las planillas podíamos evidenciar que aparecía un número de cédulas repetido con diferentes nombres. Entonces, creo que es un tema de rigurosidad al momento de entregar las canastas. ¿Quiénes son esos operadores? ¿Han podido identificar si son operadores que ya tienen un historial por corrupción, por malversación de recursos, por desvío de recursos? ¿Pasa mucho en la licitación? Bueno, lamentablemente. Sí, por temas de reserva en la información de estas alertas, porque esto tiene que trasladarse, como ya lo he dicho, debido al impacto que generó el Contralor, va a ir a la dirección anticorrupción. Esto goza de reserva. No puedo dar nombres de operadores, no puedo señalar. Esto está en nuestro informe, que va directamente a la dirección de anticorrupción, por el impacto nacional que le dio el Contralor a este tema, teniendo en cuenta el claro posible riesgo, el claro riesgo de recursos, no posible, el claro riesgo de recursos al tener 15.000 fallecidos recibiendo canastas de los niños. Es que es escandaloso que en Guajira, Sucre, Atlántico y, por ejemplo, en Bogotá, casi la mitad de los recursos destinados se malversaron. Para finalizar, directora, ¿qué sigue? ¿Cuál es la etapa? Bueno, como te comenté anteriormente, el Contralor ha declarado impacto nacional este tema. Al declararlo el Contralor de impacto nacional, pasa a la dirección anticorrupción. Ellos inician una indagación preliminar, continúan recaudando pruebas y determinarán claramente cuál es el detrimento patrimonial que existe con antecedentes de la alerta que envía la DIARI. Porque la DIARI, como les digo, es la encargada de levantar alertas, no solo a este sector, sino a todos los sectores, gracias a los modelos que hemos construido. Directora de la DIARI y de la Contraloría, muchísimas gracias por su atención. Feliz día. Muchas gracias. ¿Y qué tiene para decir el ICBF sobre este tema? Nos enlazamos a esta hora con su directora, Lina María Arbeláez. Directora, buenos días. ¿Qué tiene el ICBF para decir frente a este tema de los recursos que no le llegaron a miles de niños en el país en medio de la pandemia? Alejandra, buenos días a ti y a todos los televidentes. Lo primero que tenemos que manifestar es que el 19 de marzo, cuando el ICBF decide flexibilizar los servicios para poder seguir garantizando el bienestar y sobre todo la seguridad alimentaria de los más de 1.700.000 niños y niñas que atendemos en las diferentes modalidades, se le pidió acompañamiento a la Contraloría General de la República en su función preventiva y concomitante. Desde el 19 de marzo, le envió una carta al Contralor solicitándole precisamente este acompañamiento para evitar irregularidades. Entonces, estas alertas que bien se levantan en este momento nos han permitido tener más de 23 reuniones con la Contraloría, haber seleccionado y priorizado unos departamentos que tenían unas alertas específicas dadas las visitas que empezamos a hacer de manera decidida para garantizar esa transparencia en los servicios y decidimos priorizar, como ya se dijo, Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander y Cauca, entre otros. De toda forma que nosotros empezamos a tomar acciones inmediatas y correctivas como son las herramientas tecnológicas de las que ha bien hablado el señor Presidente de la República que nos permiten seguir blindando los procesos. Ahora bien, la doctora María Fernanda claramente habla de 15.000 muertos y como bien lo enuncia en su informe y como bien lo ha trabajado con el ICBF, los 15.000 fallecidos son también acudientes, acudientes que no necesariamente implica que el niño o la niña no exista y que no debamos atenderlos. De esta manera, lo que nosotros hemos hecho es abrir indagación preliminar a los operadores en los 38 municipios que hoy están bajo la niña. Directora, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos, pero ¿cómo se van a entregar 4 billones de pesos en ayudas en canastas? No, no, no. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, permítame, eran 4 billones de pesos representados en estas canastas básicas que se entregaban a través de planillas, o sea, a mano. Precisamente, creo que toca hacer una corrección ahí, la inversión total a los servicios de primera infancia asciende a los 4.2 billones de pesos en el presupuesto general de la acción del año 2020. En este momento, ese no es el monto total de lo asignado. Lo asignado corresponde al mantenimiento de los centros de desarrollo infantil, de los hogares comunitarios, de los hogares infantiles, del pago a los hogares comunitarias, a los agentes educativos, el desarrollo del modelo pedagógico, que como bien ustedes lo saben, y se ha resaltado el Banco Mundial, la OCTE y el BID, han resaltado, y Harvard, han resaltado como una de las mejores estrategias en el marco de la pandemia. Y ya se sabe, directora. En el marco de desarrollo pedagógico también se tiene la entrega de las canastas nutricionales que dan la garantía a la seguridad alimentaria. Y esas 28 mil entregas que no llegaron, que fueron malversadas, ¿a cuánto asciende? ¿Ya se sabe el monto? Entonces, parte de lo que nosotros venimos constatando a partir del informe de prensa que saca la Contraloría y de las reuniones que hemos estado, es primeramente que el ICBF nunca paga a quienes no hayan subido la información de las entregas debidamente soportadas. Este es el caso de Antioquia, este es el caso de Medellín, de Medellín específicamente en Antioquia, y de Bogotá, como pasó en Medellín en junio y julio, que no se pagaron por dichas entregas. ¿Cuándo se subieron? En el mes de agosto se hizo el debido pago. Directora, ¿podemos dar la noticia entonces de que muy probablemente no se le vaya a pagar a esos operadores que incurrieron en este acto de corrupción? Te repito, como funciona el esquema de nosotros es que solamente se pagan los operadores que entreguen debidamente soportada la información de las entregas a las canastas nutricionales. En el caso de Medellín, que es el caso que resalta el informe de la Contraloría en su nota de prensa, se establece que en junio y julio no subieron la información, en junio y julio no se pagó, cuando subieron la información en el mes de agosto se hizo el debido pago. Esto quiere decir que efectivamente, como tú lo has afirmado, a quien no entrega canastas y no la soporta obviamente no se le hace el pago. Es una buena noticia dentro de este panorama tan triste. Directora, no estamos exentos de un nuevo confinamiento. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para un futuro próximo? Precisamente lo que hicimos y aquí vale la pena resaltar es hacer uso de la tecnología. Por eso hace dos meses lanzamos Bienestar Up. Bienestar Up ¿qué permite? Primero, subir en tiempo real el registro único de nacimiento del niño, cruzar y es el beneficiario quien establece el papá o el acudiente quien establece si se hizo la entrega en su debido momento bajo los estándares de calidad establecidos y si efectivamente el niño existe o no porque tiene un cruce en tiempo real con la registraduría. Esto nos permite blindar y garantizar. Como usted lo dice, la pandemia nos hizo reinventarnos y eso es lo que hemos hecho, hacer uso de la tecnología. Asimismo, lanzamos Beto que es un algoritmo, es inteligencia artificial con machine learning y data analítica que va a permitir que de ahora en adelante los únicos que puedan operar los servicios de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sean los mejores. Directora, se nos agota el tiempo pero no podemos despedirla sin hacer ese llamado al no uso de la pólvora a proteger a los niños y a las niñas. Miren, aquí ayer lanzamos la gran campaña, aquí la fiesta somos nosotros, no la pólvora. El primer día de diciembre ya tuvimos cuatro niños quemados, uno en Cali, tres en Antioquia. Aquí tenemos que garantizar el bienestar de nuestra niñez, tanto en la garantía y transparencia de sus recursos como en su bienestar físico y emocional. Les pedimos a los padres de familia evitar no hacer uso de la pólvora y evitar que los niños y niñas queden quemados y sumarle una tragedia adicional a este año que ha sido tan difícil. Queremos una Navidad sin COVID y sin niños quemados por pólvora. Directora Lina Arbelados, muchísimas gracias, un feliz día. Lo mismo, gracias a ustedes.